A través de las redes sociales fueron difundidas las fotografías de distintos integrantes del cártel del noreste, los cuales operan en distintos puntos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Uno de los rostros exhibidos fue el del comandante Pollo, mismo que aparece portando ropa táctica y armas de fuego, y quien además sería el responsable de la irrupción de un convoy de sicarios a Linares Nuevo León, en donde se registró un intenso enfrentamiento a balazos, cuyo saldo fue de un delincuente abatido, así como el aseguramiento de cinco camionetas blindadas, cuatro armas largas y dos granadas. También fue exhibido un sujeto conocido como el Calia, presunto comandante del cártel del noreste, operativa Coahuila, quien aparece portando ropa táctica y armas de fuego. El Güero Dona, es otro de los sicarios que aparecen en las fotografías difundidas, dicho personaje, sería integrante de la operativa Coahuila, y además, se menciona que recientemente logró sobrevivir a un enfrentamiento a balazos, en Anáhuac Nuevo León, en donde cayeron abatidos varios de sus cómplices. Otro de los rostros exhibidos, fue el de Valdimir Funes, originario de Honduras, desertor de las fuerzas especiales del ejército de dicho país, el cual ahora forma parte de las filas del cártel del noreste. Por último se menciona a un sicario conocido como Granada, quien aparece portando un chaleco táctico del mencionado cártel, sin embargo, se desconoce qué rango ocupa dentro de la organización.